Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Se cumplen 25 años de la creación del Centro de Ingenieros y vamos a hablar con dos referentes de un programa de actividades que se está organizando con este fin para celebrar este aniversario. Está con nosotros el presidente del Centro de Ingenieros de Pehuajó, Danilo Sinel, y el delegado del Colegio de Ingenieros, Mario Rosselló. A los dos, buenos días. Muchísimas gracias por acercarse a la radio. Buenos días. Buenos días. Bueno, para celebrar un poco este aniversario, están organizando una serie de actividades que tienen que ver no solamente con mostrar la tarea del Centro y del Colegio, sino con tomar un contacto directo con la comunidad. Exactamente. Fuiste al grano y es uno de los objetivos que tenemos en este festejo. Nosotros, bueno, nos venimos reuniendo. El Centro, como bien vos dijiste, cumple hoy 25 años. El 22 de marzo de 1994 hicimos una primera reunión. Hasta ese momento teníamos una delegación acá en Pehuajó, que es la que hoy la tiene a cargo Mario. y no teníamos más nada que nos agrupe, ¿no? Entonces, bueno, ahí salió la necesidad con el delegado en ese momento, el ingeniero Eduardo Echeverría, de hacer algo que respalde a toda la labor del colegio y aparte también para que agrupe no solamente a los ingenieros matriculados, sino a todos los ingenieros que tenían el título expedido por una universidad, ¿no? Así que estamos programando una serie de actividades. La primera la vamos a hacer y tiene que ver con lo que vos bien dijiste. Elegimos una actividad que vincule a la comunidad, porque el ingeniero, más allá que estamos preparados para hacer grandes obras, en realidad lo que tenemos que hacer los ingenieros de estas localidades chicas como Pehuajó, tratar de vincularnos con la comunidad, de que la comunidad nos conozca. La ingeniería es una profesión muy especial porque tiene un montón de especialidades que abarcan todo el campo tecnológico hoy en día, yo diría tecnológico y empresarial también. Así que la primera actividad, la más importante en estos días, la vamos a hacer, como dijimos, con bomberos, el día 30 de marzo, en el Salón Blanco de la Municipalidad. Es una charla técnica y presentación de un libro a la vez, ¿no? Va a estar a cargo de un ingeniero que es jubilado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la División Bomberos. Este hombre estuvo más de 25 años haciendo pericias de bomberos y, bueno, decidió, aparte es una persona que está vinculado con las artes literarias, y decidió escribir un libro para volcar toda esa experiencia, es ingeniero en construcción, es ingeniero laboral, ingeniero en medio ambiente, y la estamos organizando junto con bomberos, así que, bueno, bomberos va a dar después una conferencia de prensa, más cerca de la fecha, más cerca del sábado, creo que va a ser el jueves, así que, bueno, nos vamos a seguir viendo, ¿no? Bien, bueno, decías hace un ratito nada más que esto de hablar del Colegio de Ingenieros es como que habla de un grupo selectivo, es raro que la comunidad crea que tiene un acercamiento con los ingenieros, aunque en realidad mencionaba recién tres cuestiones en el ejemplo de la persona que presenta el libro, medio ambiente, tecnología, digo, son cuestiones que hacen a la vida diaria de cualquier persona. Tal cual, tal cual. Nosotros, a través de las distintas especialidades, la idea es, y no creo que alcancemos este año esto, la idea es seguir con esta charla, pero la idea es ir generando charlas de interés para la comunidad, por ejemplo, en junio está programada una sobre reglamento de las instalaciones eléctricas en inmuebles, es una charla muy interesante, la va a dar un vicepresidente de la Asociación Electrotécnica Argentina, y ahí, bueno, va a estar orientada no solamente a los ingenieros y a los técnicos, sino a los electricistas, a los idóneos, a los arquitectos, a toda la gente, los maestros mayores de obra, que tiene relación con la instalación eléctrica de un inmueble, pero no solamente de la parte, digamos, de proyecto o de la parte de mantenimiento de un inmueble, sino desde el usuario, por ejemplo, los que vamos a invitar también es a todos los martilleros, a las inmobiliarias, que tienen que tener idea de lo que se está pidiendo en las reglamentaciones, y por supuesto a la comunidad en general, porque las instalaciones eléctricas tienen que ser seguras, no solamente para la gente que las mantiene, para la gente que las opera, sino para la gente que las usa, ¿no? Y así hay otra serie de charlas que, bueno, acá Mario les va a comentar otras charlas que tenemos pensadas, que todavía no están, no tenemos fecha y no están confirmadas. Pero se está trabajando. Mario, bueno, es un programa que van a llevar a cabo a lo largo del año, justamente para celebrar estos 25 años. Exacto, hemos reiniciado con grandes actividades para este año, porque es un año más especial que los años normales, donde las actividades son más internas, o sea, nos reunimos nosotros todos los años, pocas veces en realidad, pero lo hacemos, lo hemos mantenido al centro, estuve muchos años como secretario en el centro, pero seguimos con las charlas y, bueno, vamos a organizar alguna otra también para, en el transcurso del año. Bien, bueno, un poco con ese objetivo que decíamos, ¿no? Abordar temas que son de interés para toda la comunidad, más allá de que, en algunos casos, se apunte a determinados sectores, ¿no? Sí, sí, el tema de hoy en día es la energía renovable, que se habla mucho de la energía renovable, pero hay que tener primero la eficiencia energética, porque si no vamos a derrochar una corriente también que nos va a salir mucho más cara. Entonces la gente tiene que aprender a usarla, entonces hay que dar capacitaciones, hay que enseñar a construir, inclusive los sistemas, entonces entran constructores, entran electricistas, entran diseñadores de toda la nueva tecnología que se está aplicando hoy en día, para que todos puedan generar una energía renovable que no dependa del combustible fósil, como era hasta ahora. Bien, bueno, son temas de mucho interés, digo, en algún momento han tenido en proyectos que se han realizado a nivel general en los municipios, y hablo en general, más allá de lo que ocurre en Pehuajó, como provincia, ¿los colegios de ingenieros participan en proyectos, por ejemplo, de gobiernos municipales, provinciales, que, digamos, planifiquen a futuro? Sí, 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 totalmente. Esa es una tarea que no es poca cosa, ¿no es cierto? Pero nosotros, cuando siempre, las veces que nos han visitado del Colegio de Ingenieros, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos divididos por distrito, y pertenecemos al distrito 3 que tiene sede en Olavarría. Es el distrito, quizás de menos matriculado en la provincia, pero sí el más extenso. Toma desde Las Flores, Saladillo, Trenquelau, Quentandil, en fin, es muy, muy extenso. Y siempre, siempre, cuando nos vienen a visitar, nos piden una reunión con el intendente, y sí, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que se están haciendo, y nosotros en el centro tenemos al ingeniero Gervasio Vitale, que es director de obras públicas, o sea que estamos relacionados con la función municipal de alguna manera, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas para hacer, la idea, lo que nos planteamos hoy por hoy, es empezar con cosas como vos bien decías, que tengan que ver con la comunidad, que difundir esto, y sobre todo también hemos visto en esta nueva etapa del centro, de que salimos a buscar colegas recién recibidos, y la verdad que estamos súper asombrados, porque somos, más o menos, estamos en el orden de los 40, sin contar a los ingenieros agrónomos, o sea, de todos los profesionales que hay en Pehuajó, estamos superando los 40, así que somos un montón, ¿no? Entonces, esa fue una grata sorpresa, y eso es uno de los objetivos también de estos festejos, ¿no? De tratar de sumar a la sangre nueva, porque nosotros los viejos ya... La renovación que necesitan todas las instituciones. Sí, exactamente, estamos porque, bueno, porque lo queremos mucho al centro, nosotros queremos mucho la profesión, pero no queremos tampoco estar siempre, así que, bueno, lo convocamos a través de tus micrófonos y te agradecemos, ¿no? Bueno, seguramente a lo largo del año iremos anunciando cada una de estas actividades, y por supuesto, aguardando la conferencia para brindar mayores detalles de esta primera charla pública, les agradecemos muchísimo por esta visita. No, no, gracias a vos. Gracias. Bueno, los ingenieros Danilo Sinel y Mario Rosselló, hablándonos desde las actividades que se están organizando para celebrar los 25 años del Centro de Ingenieros.